Hola, soy Matías Sena y a mí me gustó el libro Zimbá del Marino, ilustrado por Horacio Dominguez, un inventor anónimo. A mí me gustó mucho, se trata de todas las aventuras que tiene ese personaje, que pasa de ser pobre a rico. Y bueno, en el final, ustedes lo descubrirán.